Hola a toda mi gente queridísima del signo de Géminis Os doy la bienvenida a Géminis un día más aquí a mi canal Quiero compartir como cada semana con todos vosotros la lectura de los pozos del café para toda la semana entrante desde el lunes día 17 de febrero y hasta el domingo día 23 inclusive Recordaros que son predicciones super generales Os pueden aplicar en su totalidad Géminis a muchos de vosotros y a otros muchos que tal vez nada Recordaros también mis Géminis que cuando yo finalice de leer los pozos del café no os retiréis porque os voy a sacar esas lecturas especiales para el amor Os voy a sacar también los numeritos de la suerte de semana entrante suerte en el azar y esos tres mensajes de los tres arcángeles y esos mensajes que tiene el universo y vuestras protecciones espirituales para vosotros Dicho todo esto comenzamos mis Géminis Vamos a ver Vienen cambios Aquí lo primero que me están indicando los pozos del café y mis guías espirituales para la semana entrante es que arrancáis gran parte de vosotros con cambios De trabajo lo primero aquí me hablan de cambio de puesto de trabajo en algunos casos pues puede ser de cambio de empresa mis Géminis en otros casos puede ser a lo mejor dentro de la misma empresa que tal vez vayáis a cambiar de delegación de ciudad de departamento cada uno como siempre digo Géminis adaptáis en las predicciones que os apliquen a vuestra historia y circunstancias de vida Lo que yo si tengo que deciros que estos cambios a nivel laboral me sigo refiriendo que los están marcando aquí los pozos con muchísima firmeza y tengo que deciros que a su vez con muchísimo triunfo y con un éxito esplendoroso que no os imagináis de energías muy bien, muy bien arrancáis la semana con muy buenas vibras y así la vais a continuar a lo largo de semana entrante lo que si tenéis que cuidar un poquito tratar de descansar un poquito más Géminis porque aquí indican mis guías espirituales con esa orientación preventiva que os están brindando indican algún desajuste que otro en el sueño para un grupo de Géminis, lógicamente no para todos me están indicando también, me marcan mucho los pozos del café, mis guías en la zona de las lumbares que cuidéis vuestras lumbares no porque haya nada grave ni nada importante pero se percibe aquí que podéis tener algunos de mis Géminis molestias, lo que es a nivel espalda pero zona de lumbares para otro grupo están marcando aquí muchísimo y también molestias que de las lumbares en este caso algunos de vosotros se os pueden bajar a las piernas así que pues todo esto cuidarlo es solamente cuestión de cuidar y de bueno pues de ir a vuestro médico y guiaros por esos tratamientos que vuestro facultativo os indique eso es importantísimo de una prueba médica de algo que tiene que ver con aparato digestivo un grupo de mis Géminis estáis pendientes pero yo tengo que deciros que esta situación va a salir muy bien no hay nada, no se prevé nada grave y pruebas médicas también en lo que se refiere a tema de columna para otro grupo de Géminis siguiendo por la línea de lo laboral me siguen indicando ese cambio con total firmeza ese comienzo en otro lugar ya digo, ya puede ser a otra empresa como puede ser a otro departamento de la misma, de donde estéis pero desde luego son unos cambios excepcionales muy positivos con muchísimo, muchísimo triunfo quienes no tengáis trabajo moveros esta semana entrante Géminis porque desde luego aquí se ve que podéis tener más de una llamada más de una oferta laboral y sobre todo una de ellas más interesante donde sí que dicen que algunos de vosotros vais a optar por comenzar en ese sitio y aquí hablan para otro grupo de Géminis que se os pueden presentar dos dos ofertas también bastante interesantes donde ahí tendréis que sopesar con cuál os quedáis porque las dos desde luego realmente van a merecer la pena personas que trabajáis por cuenta propia de Géminis semana súper bien afectada no se prevé ningún cambio negativo sino todo lo contrario sí que dicen aquí que algunos de vosotros autónomos de Géminis tal vez tenéis que terminar de gestionar o vais a tener que gestionar alguna documentación de algo que tiene que ver con el pasado algo que a lo mejor por ejemplo no lo dejasteis bien atado y ahora lo tenéis que resolver para otros a lo mejor por otra situación pero dicen que finalmente lo vais a poder resolver con éxito con lo cual no tenéis que preocuparos y personas de Géminis que quisierais emprender esa empresa por primera vez por cuenta propia semana entrante se ve también que vais a estar muy bendecidos y que arrancaríais esta empresa con buenísimo buenísimo augurio aquí tenéis signos también de muchísimo triunfo vosotros mis Géminis tenéis una taza muy bonita a nivel sentimental yo tengo que deciros que aquí hay un grupo minoritario pero lo hay de Géminis a los que os aplique esto corazones que ha podido haber ya una ruptura o la está viendo o la va a ver vale acordaros que a unos a los que os aplique algunos ya os han sucedido estas situaciones recientemente a otros os pueden estar sucediendo y a otros van a suceder pero repito esto no es para todos los Géminis pero aquí hay una interrupción aquí hay una ruptura de relación ya sea en relación la relación del tipo que sea de novios de amantes de amigos con derecho de esposo y esposa eso es indiferente hablamos de relaciones en general relación sentimental lógicamente entonces aquí dicen que en algunos casos sí que esta historia entre una semana o un mes me dicen mis espíritus que esto se va a poder resolver en otros casos en los casos de que sea vuestra pareja quien haya tomado la decisión de cortar va a permanecer con el mismo pensamiento y no de momento no va a querer retroceder pero si me dicen mis guías y los pozos del café que he pasado un tiempo en algunos casos la persona como que vuelve arrepentido o arrepentida me limito a deciros mis amores lo que me dicen mis guías espirituales como medium que soy y lo que me marca el café personas de Géminis que estáis solos y solas aquí se presenta un cambio un giro a vuestra vida sentimental bastante estupendo aquí vienen compromisos para un grupo de mis Géminis algunos ya habéis conocido a una persona bastante interesante que me dicen mis espíritus que pudiera ser de signo de tierra en otros casos pudiera ser de signo de aire me están diciendo ellos y de aquí también salen unas lindas parejas entonces sale para un poquitín más adelante para otro grupo de mis Géminis me dicen mis espíritus que también os puede llegar una persona de signo de Virgo me están diciendo ellos un poquito más adelante me refiero a alguien que a lo mejor podéis conocer en 4 o 5 semanas porque en este caso viene con un poquito más de lentitud esta historia pero salen muy bien muy buenos augurios en el amor a nivel economía aquí ha habido una pérdida supuestamente de dinero algo que ha tenido que ver con un inmueble o con casa o con local cada uno de mis amores adaptarlo a vuestra historia que os haya surgido pero haya sido lo que haya sido yo tengo que deciros Géminis que esta situación la vais a resolver y esta situación para los que a lo mejor venga esa resolución con un poquito más de lentitud entre primavera verano como mucho está resuelto ¿vale? aquí ha habido también para otro grupo de Géminis algo también que ha tenido que ver con un dinero con algo que os ha perjudicado a vosotros bastante y aquí la situación en algunos casos ha tenido que ver con tema laboral en otros casos me están indicando los guías que esto ha tenido que ver con una situación sentimental pero que en definitiva ahí habéis salido perdiendo vosotros pero lo mismo en este vaticinio que me indican los pozos y mis guías también dicen que esto va a ser solucionable o sea que no os preocupéis yo veo también aquí bodas para este año para un grupo de mis Géminis donde conseguiréis casaros con vuestro ser amado ¿vale? aquí también yo veo un viaje al extranjero que vais a hacer gran parte de vosotros con vuestra pareja con vuestro ser amado o a ver a la familia o un viaje en plan de ocio para pasarlo divinamente con vuestra pareja pero genial muy bien también yo veo aquí embarazos ¿vale? para un grupo de algunas de mis chicas Géminis puede haber embarazos a lo largo de esta semana inclusive a lo largo del mes de febrero corazones míos hasta aquí con el café no os retiréis porque seguimos y continuamos con mi maravilloso oráculo de mis piedras oráculo que llevo leyendo muchos años como lo leía mi abuela mi bisabuela y toda mi familia materna para Géminis Géminis solo una Venus ascendente Géminis del 17 al 23 de febrero todo aquello que nos tengan que decir bueno mis amores vamos a ver qué es lo que nos están indicando las piedras y mis guías espirituales al mismo tiempo aquí dicen que hay una persona en este caso hombre me dicen mis espíritus y como hombre me lo marcan también las piedras persona del género masculino hombre de 40 años en adelante hombre me dicen mis guías de signo de tierra probablemente me están indicando que esta persona aunque a día de hoy ya no está a vuestro lado me refiero porque ha tenido que ver con tema sentimental pero dicen que esta persona no os puede quitar de su cabecita tiene permanentemente los cinco sentidos puestos en vosotros para gran parte de vosotros probablemente esta persona aquí hay lejanía probablemente no esté en vuestra misma ciudad o país a día de hoy ¿vale? pero esta persona os recuerda muchísimo de momento a mí no me están indicando ni las piedras ni mis espíritus géminis de que vaya a volver con vosotros por lo menos lo que es a plazo corto a plazo medio a plazo largo no sabemos ¿vale? pero sí que lo remarcan mucho que piensa mucho en vosotros aquí hablan también de entrevistas de trabajo de un sitio que os van a llamar pero es un sitio que quizá tengáis que desplazaros a un lugar que nos pilla nos coge cerca ¿no? de donde vosotros vivís en algunos casos esto puede ser en otra ciudad en otros casos puede ser en otro pueblo no veo que sea en este caso en el extranjero en otro país pero sí que es un trabajo que desde luego os puede merecer bastante bastante la pena mis amores dos personas de signo de fuego dicen aquí también mis guías y mis piedras que se os pueden presentar en el amor a otro grupo de mis géminis otro grupo de mis géminis dicen que vais a tener una noticia de una persona de 40 años para atrás piel clara y cabello claro así la veo a esta persona puede ser amistad y en otros casos que a lo mejor hayáis tenido algún romance con esta persona pero se ven noticias en otros casos encuentro casual pero no veo que la situación pase más allá de ahí dicen aquí la perfidia y la maldad de una mujer muy morena de una mujer muy morena muchísima envidia alguien que se ha estado pasando por vuestra queridísima amiga que te adoro que te quiero que soy tu mejor amiga pero esta persona en realidad os tiene muchísima envidia os la ha tenido y os la sigue teniendo dicen que esta persona para algunos de vosotros todavía puede que esté en vuestro entorno así que cuidaros mucho de mujer morena dicen mis guías que esta mujer es de 40 años para atrás aquí hablan también de una notificación de un documento que vais a recibir otro grupo de mis géminis sobre unos papeles que todavía siguen ahí latentes parece que tienen que ver con una situación de dinero de por medio para otro grupo de mis géminis aquí llega dinero aquí dicen la llegada de un dinero algo que llega con muy buena estrella para vosotros esto me dicen que no tiene nada que ver con juegos de azar ni muchísimo menos es algún dinero que tal vez o habéis pedido un crédito o un préstamo o lo que quiera que sea o habéis solicitado algo alguna ayuda cada uno como digo mis amores lo adaptáis a vuestra historia y situación de vida ¿vale? yo veo aquí también un juicio ¿vale? feminis para un grupo de vosotros aquí va a haber un juicio tal vez lo estáis esperando este juicio me están diciendo que para algunos de vosotros tiene que ver con un dinero y con una mujer de por medio una mujer enemiga una mujer que ojito con esta mujer ¿vale? no veo nada malo hacia vosotros pero quiero decir que bueno con esta mujer habéis tenido historias habéis tenido desacuerdos y en otros casos este juicio tiene que ver con una ruptura con una separación o con un divorcio mis amores ¿vale? a lo mejor algunos lo ganáis pero no me lo están marcando las piedras como que gran parte de vosotros lo ganéis aquí hay una gran parte de vosotros que no vais a estar de acuerdo con esa sentencia con esa resolución y que vais a recurrir me parece lógico y natural si no estáis de acuerdo que lo hagáis aquí llega de viaje aquí llega de viaje un hombre ¿vale? me indican un hombre de carácter fuerte un hombre serio un hombre me dicen mi guía de 45 años en adelante está en otro lugar lejos de donde vosotros os encontráis pero viene de viaje sabréis de esta persona probablemente esta situación haya tenido que ver con vuestra vida sentimental Géminis donde dicen que esto se cortó radicalmente ¿vale? pero bueno vais a saber de esta persona de momento no me dicen más vais a saber a gran parte de vosotros a los que os aplique os va a causar gran alegría me dicen pero no me dicen más allá no me están indicando más y lo que no veo ni me dicen no me lo invento no va conmigo hablan aquí también de que algunos de mis Géminis se puede presentar una persona ya sea hombre o mujer un poquito más joven que vosotros que vais a hacer en principio una bonita amistad y que de ahí puede salir algo muy bonito y hablan aquí también de una persona del pasado puede ser de signo de agua me dicen mis espíritus y en otros casos de signo de tierra pero que sepáis que aquí hay un grupo de vosotros con una persona de estas características que os doy de 45 años para atrás me dicen mis guías esta persona viene de nuevo a vuestras vidas hasta aquí mis amores con las piedras con las piedras nos faltan las lecturas especiales del amor pero primero voy a sacar esos numeritos de la suerte en el azar para Géminis para la semana entrante Géminis Géminis números que les van a esta quiere salir propiciar el número 10 suerte en el azar para semana entrante Géminis Géminis el número 81 el número 18 el número 3 el número 33 y el número 36 todos estos numeritos os van a dar muchísima suerte en los juegos de azar para semana entrante me los anotáis con bolígrafo verde en un papel blanco y los lleváis guardaditos en vuestra cartera vamos con esos mensajes de los maravillosos arcángeles para Géminis Géminis Sol, Luna, Venus ascendente Géminis del 17 al 23 de febrero arcángeles que tienen que decirles que mensajes para Géminis Géminis Sol, Luna aquí cayeron dos o tres dos Géminis del 17 ok gracias Gabriel el arcángel Gabriel os va a proteger doblemente y también Ariel y Ariel te dice Géminis tienes que cuidar de ti y de quienes amas dice te viene capacidad para embellecerlo todo y consejos sabios y muy prácticos y Gabriel te dice Géminis felicidades has realizado un trabajo excelente y es el momento de comenzar el siguiente porque te viene un nuevo proyecto te llegan premios y recompensas a tus esfuerzos y Gabriel te dice también con este mensaje Géminis una ocasión para la celebración una cuantiosa recompensa después de tanto esfuerzo dice libérate de las situaciones que te resulten incómodas y vamos ahora mis amores con esos mensajitos del universo y de vuestras protecciones espirituales para Géminis 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 universo divino protecciones de Géminis para Géminis sol luna Venus ascendente Géminis Géminis del 17 al 23 de febrero del 2020 esta quiere salir también Géminis Géminis para Géminis estas dos que quieren salir y ya está vale corazones os comento esos mensajes que tiene el universo para vosotros deciros que el arcángel Miguel os va a estar pasando sus energías a lo largo de semana entrante concretamente a vuestro primer chakra dicen aquí que se adecina una situación a la cual le vais a tener que hacer frente y llevar a cabo la mejor estrategia pero es algo que lo vais a poder resolver os llega esa abundancia a partir de semana entrante a mis Géminis tanto a nivel emocional a nivel sentimental quiero decir como a nivel economía dicen aquí que personas que lleváis pasando una etapa con cierta carencia en vuestra economía eso el universo divino y vuestras protecciones espirituales os van a dar sus bendiciones para que podáis salir adelante y se os abre el camino del amor y de la economía dice Géminis se te presentan te dicen dos situaciones dos caminos ya sean en lo laboral para unos en otros para otros en lo sentimental donde tendréis que decidir cual coger dice aquí también el arcángel Ariel que os va a estar pasando sus energías a vuestro segundo chakra dice que tengáis cuidado a lo largo de semana entrante con todo aquello que puedan ser engaños si os piden dinero no lo dejéis cuidado con personas a lo largo de semana entrante que supuestamente que pueden venir con la mentira que pueden venir con el engaño que pueden venir con algún tipo de trampa entonces que estéis alertados y cuidadito con un posible engaño como ya lo sabéis pues estaréis más a la expectativa mis amores a ver corazones míos vamos a ver vamos a preguntar ahora por un segundo el amor esas tiradas especiales para el amor para Géminis Géminis son luna Venus ascendente Géminis del 17 al 23 de febrero ángeles del amor para Géminis que ya están en una relación que ya tienen una pareja sea el nivel que sea que les viene como van a estar del 17 al 23 de febrero Géminis Géminis ok Géminis lo voy a sacar para cuatro grupos de quienes ya tenéis una una relación estáis ya con alguien dice ya te venías mereciendo el amor y ese amor que te mereces ya lo tienes Géminis donde hay muchísimo muchísimo feeling con tu persona amada pero aparte de eso de que sale una semana estupenda para este primer grupo semana entrante os va a parecer un nuevo amor o sea no tiene nada que ver que estéis con vuestro ser amado para que os llegue un nuevo amor corazones a este segundo grupo de Géminis que ya estáis con una persona esa persona muy pronto dicen los ángeles del amor que os va a venir pidiendo un compromiso o de convivencia o de casamiento de lo que quiera que sea tercer grupo de Géminis que podéis seguir amando semana entrante sin miedo a vuestra pareja porque además es vuestra relación kármica dicen que después de haber pasado dicen mis espíritus que después de haber pasado una separación de un amor no correspondido vamos a ver con este cuarto grupo de mis Géminis que parece que ha habido problemas con la relación o que los podéis estar teniendo sea la relación del tipo que sea es indiferente pero aquí tras un periodo de cierto aislamiento con vuestro ser amado semana entrante ya puede venir una bonita reconciliación ¿vale? y para un quinto grupo de mis Géminis estáis con vuestro amor verdadero es donde va a haber mucha más comunicación dicen Géminis semana entrante con vuestro ser amado repito sean las relaciones del tipo que sean son energías y valen para todo el mundo que esté en una relación Géminis solos y solas del 17 al 23 de febrero para Géminis que les viene semana entrante ángeles del amor a Géminis 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 algunos de mis Géminis ya habéis podido conocer a alguien donde habéis notado que hay una fuerte atracción mutua a otros os llega una persona así después de un periodo de aislamiento donde habéis estado más desconectados perdón pasando más del mundo sentimental porque habéis sido engañados con mentiras pero vais a conocer a alguien que os va a llenar de amor y de pasión y una persona en la cual vais a poder depositar vuestra confianza para otro grupo de mis Géminis no de inmediato me dicen los ángeles pero si un poquito más adelante os llega una persona a vuestra vida que dicen que os va a merecer la pena esperar porque con esa persona incluso podéis llegar gran parte de vosotros a los que os aplique a casamiento que seáis más positivos os están diciendo este tercer grupo los ángeles del amor porque os llega el amor verdadero no tardando mucho y cuarto grupo de mis Géminis persona que vais a conocer un nuevo amor alguien que lo vais a conocer muy pronto con quien va a haber buenísima buenísima química vais a conversar muchísimo con esa persona y de ahí puede salir algo muy bonito y tengo que deciros que para otro grupo de Géminis viene una reconciliación con alguien que ya el tema estaba o cortado o prácticamente cortado continuamos ahora y seguimos con las exparejas de mis Géminis a ver si se van a comunicar semana entrante las exparejas de Géminis con Géminis igual voy a sacar para cuatro grupos mis amores si queréis elegir uno del uno al cuarto no es interactivo pero podéis elegir para Géminis Géminis vamos con otro de mis oráculos gitanos Géminis que quiere saber si la expareja se va a comunicar con ellos aquí para este primer grupo me dicen que va a haber cambios aquí viene un cambio vamos a ver un mensaje o dos aclaratorios para este aquí está quiere salir aquí esta persona que en este caso es del género masculino está pensando en poder en poder llevar adelante algún cambio hacia vosotros a ver si van a tener noticias lo que pasa que dicen Géminis que esta persona en este momento se está ocupando de algún familiar o algún familiar mayor que requiere de cuidados o algún familiar que puede tener en un hospital o en un camado en una cama y está más con estas ocupaciones pero sí que no dicen a plazo corto pero un poco más adelante sí que se comunicará porque repito está pensando en un cambio Géminis un segundo grupo que quiere saber si del 17 al 23 se comunicará las parejas con ellos Géminis Géminis esta persona viene de viaje y probablemente se comunique con vosotros así lo está pensando vamos a ver con un tercer grupo de Géminis si las parejas del 17 al 23 se va a comunicar Géminis ay quiere salir y no cae tercer grupo la pareja es aquí la diosa de la fortuna que os trae esa fortuna en el amor no quiere decir que se vaya a comunicar semana entrante pero la persona sí que se acabará comunicando con vosotros sí que le gustaría con el paso del tiempo tener una convivencia cuarto grupo de Géminis o luna de los ascendentes esa persona dice que está como muy enfrascada en sus tareas laborales y lo que menos se está pensando es en el amor en estos momentos está más concentrado en su tema laboral probablemente en algunos casos esta persona tenga empresa propia en otros casos no pero a ver un mensaje dos más aclaratorios que se va a comunicar la pareja con este cuarto grupo de Géminis es un hombre vale en este caso vale para chicos que buscáis chicos y también para chicas lógicamente pero aquí se presenta aquí se presenta a un hombre alguien además en muy buena posición laboral y económica vuestras vidas bueno mis Géminis hasta aquí con las predicciones para semana entrante desde el día 17 al 23 de febrero os deseo una semana llena de bendiciones Géminis gracias por vuestro cariño y por estar ahí por seguirme en el día a día gracias de verdad de todo corazón activar campanita para seguir recibiendo todos mis vídeos regalarme un like si os ha gustado mi vídeo y compartirlo gracias muchas bendiciones besitos chao gracias y Gracias.